No me los dije, 14, versos de 1 al 12, dice Y para que nuestras mujeres y nuestros niños se convirtieran en botín de guerra, no nos sería mejor regresar a Egipto. Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está con nosotros, no los temáis. Entonces, toda la multitud propuso apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creeré? Yo, en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra. Y me dispongo en este momento a compartir lo que tú has puesto en mi corazón para este día de tu palabra, Señor. Sea lo tuyo en mí, sean tus ideas, tus pensamientos, tus argumentos, todo lo tuyo y menos de lo mío, Señor. Para gloria de tu nombre y en cuanto a mí, tus siervos hoy, úsame para gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la enseñanza de esta mañana es La Capacidad de Fracasar. La Capacidad de Fracasar. Y posiblemente nos suena extraño cuando escuchamos ese título, La Capacidad de Fracasar. La primera pregunta que me surge y que tal vez a usted le surge en esta mañana es, ¿a quién le gusta fracasar? ¿Hay alguno aquí que le guste fracasar? Yo creo que a ninguno de nosotros y a ningún ser humano le gusta fracasar. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debemos hacer es definir la palabra fracaso para poder ir adelante en la enseñanza de hoy. Hay una definición sobre fracaso que dice lo siguiente, caída o ruina estrepitosa de algo. Eso es fracaso. Un suceso lastimoso, inopinado y funesto. O también otra definición de fracaso es el resultado adverso de una empresa o negocio. Entonces, tomando en cuenta estas definiciones con las cuales nos vamos familiarizando, podemos decir sin lugar a dudas que fracaso es definitivamente lo contrario a éxito. ¿Sí o no? Perdón. Fracaso es entonces lo contrario a éxito. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos en la vida queremos el éxito. Hermano, usted no hace nada para fracasar. Usted no emprende cosas para que ellas terminen en un fracaso. No es la idea, no es el principio. Ninguno de nosotros está pensando en comenzar a desarrollar algo, comenzar a desarrollar un proyecto o iniciar una empresa para que ésta termine en un fracaso. ¿Verdad que no? Sería absurdo, sería ilógico pensar de esa manera porque nadie piensa en iniciar algo más que para tener éxito. Por eso es necesario entonces tener en claro un correcto concepto acerca de lo que significa fracaso. Déjeme decírselo de esta forma y vamos a buscar una definición entonces para fracaso. Antes de darle esta definición yo quisiera preguntar, ¿cuántos se familiarizan en esta mañana con el fracaso? Veo algunas manos que no se levantaron. ¿Hay alguien que no se familiariza con el fracaso? ¿Hay alguien en este lugar que nunca ha fracasado en alguna cosa? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que se atreva a levantar la mano y decir, yo nunca he fracasado en mi vida en las cosas que he emprendido? Como no vi ninguna mano levantarse entonces estoy claro en que todos estamos familiarizados con el fracaso. Déjeme ponérselo de esta forma. Y esta es la definición que más me gusta de fracaso la cual he hecho mía. Fracaso es solamente uno de muchos pasos que lleva al éxito. ¿Me escuchó? Fracaso entonces es uno de muchos pasos que nos van a llevar al éxito. ¿Amén? ¿Hay alguien que puede decir gloria a Dios? Yo creo eso. Entonces esta mañana vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo nosotros podemos no solamente tener claro esa definición en nuestra vida sino que hacer que los fracasos sean un proceso de muchos pasos que nos llevan al éxito. Dicho en otras palabras, éxito, porque dijimos que éxito es lo contrario fracaso o viceversa, ¿verdad? Entonces vamos a verlo de esta manera. Éxito es un proceso de muchos pasos los cuales llamamos fracasos. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que fracasa y una que tiene éxito? ¿Sabe cuál es la diferencia entre una persona que fracasa y una persona que es exitosa o tiene éxito? La diferencia es la actitud que la persona exitosa tiene ante el fracaso o la actitud que la persona que fracasa tiene ante su situación de frustración y fracaso. ¿Sabe que las estadísticas dicen que el 99% de los fracasos viene de personas que tienen el hábito de dar excusas? Y pensemos por un momento en eso. El 99% de los fracasos viene de las personas que tienen el hábito de dar excusas. Ay, es que yo nunca me pude hacer profesional porque nadie me pagó los estudios. Esa es una justificación. ¿Sabe? Me gusta cuando yo veo gente que le llegan estas cosas y, ah, yo estoy de acuerdo con eso. Voy a ponerle una muy práctica. Voy a ponerle una muy práctica. Es que yo no puedo diezmar porque no me alcanza. La espiritualicé, ¿se dieron cuenta? Me pasé de un lado al otro. Pero vale también, es una justificación, ¿sí o no? Me gusta un refrán porque, un refrán que dice No hay nadie tan pobre, tan pobre, tan pobre que no le pueda dar a Dios. ¿Sabes que muchas veces tenemos que venir delante de Dios Y darle a Dios nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestro, nuestro cansancio? ¿Nuestras cargas? ¿No dijo Él, el que está trabajado y cargado? Venga a mí porque yo lo haré descansar. ¿No lo dijo Jesús? Claro que lo dijo. Entonces el 99%, como le dije antes, hablando de estadísticas, de los fracasos Viene de personas que tienen el hábito de excusarse Entonces aquí podemos entender claramente Cómo las personas exitosas, a diferencia de las personas que fracasan Tienen algo que le podemos llamar la capacidad de fracasar La tienen Ahora, ya que tenemos base lista y puesta sobre la capacidad de fracasar Vamos a ver en qué consiste la capacidad de fracasar ¿Cuántos saben quién fue Albert Einstein? ¿Verdad? Qué ejemplo más impresionante Un hombre físico, matemático Un hombre que inventó una serie de cosas que aún hoy en nuestros días Muchos de los inventos de él no se han publicado Pero que es conocido por el mundo entero y por la humanidad Como el autor de la teoría de la relatividad Un hombre que fue el premio Nobel en física, matemática En el año de 1826, ese era Albert Einstein Un hombre famoso, un hombre exitoso, sí o no Cuando nosotros pensamos en la vida de este hombre Cuando examinamos un poco acerca de su biografía Y nos damos cuenta acerca de sus logros y éxitos Definitivamente no cabe duda que podemos decir Albert Einstein era un hombre exitoso, sí o no ¿Verdad? Un hombre exitoso Déjeme decirle la otra parte La que tal vez usted no conoce Acerca de Albert Einstein ¿Sabías que este hombre aprendió a hablar hasta los cuatro años? ¿Cuál es la edad promedio en que nuestros niños comienzan a hablar? Tengo una nieta que tiene, no tiene tres meses Y ya usted la oye balbuceando Queriendo hablar Bien a los diálogos que esta niña traía hoy en el carro con su mamá Y yo venía disfrutando de eso Porque ella con menos de tres meses de edad Ya intenta hablar Y sabemos que nuestros niños A la edad de ¿Cuánto? Mamás, a ver, ayúdenme las mamás A los dos años ya hablan todo Casi todo Bueno, algunos hablan más de la cuenta Año y medio ya hablaba todo ¿Verdad? Hay niños más precoces Y al año y medio ya están hablando perfectamente bien Todo Pero Albert Einstein tenía cuatro años Y apenas estaba empezando a hablar ¿Qué le parece? ¿Sabe qué pasó con él? Pudo leer después de los siete años Nosotros tenemos niños en nuestra iglesia Que no han entrado a la escuela Y ya leen perfectamente Su nieto El mío también Este hombre Pudo leer hasta después de los siete años Y oiga la declaración que su maestra de escuela Hizo acerca de él La maestra de la escuela De Albert Einstein dijo Ese chiquito es mentalmente lerdo ¿Qué le parece? ¿Qué pensarían las mamás de hoy en día Cuando la maestra de la escuela le diga Mire, su chiquito es mentalmente lerdo Yo me preocuparía Dice Rebeca Y claro que sí ¿Cuál papá no se preocuparía Porque la maestra de la escuela le diga Este chiquito es mentalmente lerdo Van a venir un montón de pensamientos a nosotros Y yo así Este muchacho va a salir con bastón de la escuela ¿Sabe que Albert Einstein también fue expulsado De la escuela primaria? ¿Lo expulsaron? Nada va a uno el muchacho Imagínense mentalmente lerdo Y también lo expulsaron del politécnico de Zurich ¿No lo quiso recibir el politécnico de Zurich? Pero nosotros tenemos un ejemplo Totalmente opuesto A lo que fue la vida inicial de este hombre Porque este hombre fue sumamente exitoso Y reconocido por todo el mundo Como dije anteriormente Quiere decir entonces Que la capacidad de fracasar Óigame bien La capacidad de fracasar No consiste en desistir No consiste en renunciar No consiste en evadir No consiste en volver la espalda No consiste en regresarse en el camino Si no consiste en perseverar En perseverar y perseverar Con una actitud correcta Hasta que alcances el éxito Esa es la capacidad de fracasar Y en eso consiste Hermano que me escuchas No te rindas nunca Dios no te hizo un perdedor Dios te hizo un ganador Hay gente que se casó Hay gente que se casó Hay gente que no terminó de estudiar Hay gente que se preocupa Pero quien dijo que es tarde Hermanos nunca es tarde Nunca es tarde para estudiar Es más No dejes de estudiar Nunca Aquellos que ya alcanzaron su título Aquellos que ya terminaron Aquellos que ya concluyeron Y dijeron Bueno tengo uno Tengo dos títulos Nunca te canses de estudiar Porque nunca perdemos La capacidad para aprender Y que tu énfasis Ojalá sean las cosas eternas Las cosas de Dios Así es que el éxito No consiste En evitar el fracaso No consiste en eso Ahora Digámoslo de otra manera Pensémoslo así Hay que fracasar con éxito ¿Aló? ¿Verdad? Hay que fracasar con éxito O sea Sácale provecho A tu aparente fracaso Que tu fracaso Sea la grada Donde te subas Y te lleve Al otro nivel Que tu fracaso No sea la lápida Que le pongan A tu tumba Aquí descansa Quien Facasó Es que me acordé De un viejillo Que hay allá Por el pueblo Donde yo vivo Él era muy 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 Vagabundo Y de verdad Que era famoso No hacía nada Le voy a contar La historia Se llamaba Nabor Y resulta Que el amigo Nabor Porque lo conocí Personalmente Y yo lo escuché Decir esta frase Era tan famoso En el pueblo Que no hacía nada Tenía sus cinquillos Tenía su platilla Y él decía esto El día que yo me muera Yo quiero Que mi tumba diga Aquí descansa Quien en vida Descansó Nabor Herrera Y tiene historias Famosísimas El famoso Nabor Herrera En aquel entonces Cuando Nabor vivía El tren Viajaba hasta Punta Arenas Y a las 7 de la mañana Pasaba por allí Por el pueblo Y resulta que En el pueblo Como una zona rural Todo el mundo Se levanta temprano La idea es que Todo el mundo Esté a las 6 de la mañana Ya laburando Ya levantado Ya haciendo algo Ya trabajando A las 6 Todo el mundo Se levantaba Su esposa también Y Nabor se quedaba Y Nabor se quedaba acostado Y entonces comenzaba La señora Nabor levantate Nabor levantate Nabor levantate Y Nabor lo que hacía Era que se daba vuelta En la cama Tantas veces Tantas veces Se le había dicho Que cuando pitaba El tren de las 7 Y pasaba Y le decía Nabor Levantate Oí Ahí va el tren De las 7 Nabor se volvió Y decía Obvie jamás Eso Obvie jamás Tal Acaso estoy acostado En la línea La historia Del amor Muy bien El fracaso Tenemos que usarlo Como trampolín Para el éxito No como epitafio En nuestras tumbas ¿Sabe por qué? Porque uno De los problemas Más graves Es que la gente Solamente ve El final del proceso La gente Nunca se fija En el proceso En sí Es muy fácil Criticar a alguien Que está En exposición Y no nos damos cuenta Cómo comenzó Esa persona ¿Cierto? Se habla mucho Acerca del éxito Y del fracaso Pero no nos fijamos Y la gente No tiene la costumbre De fijarse En el proceso En sí Que llevó Hasta el éxito Los fracasos En el proceso Son los pasos Que te ayudan A seguir adelante Si tienes La actitud correcta Ahora Déjeme hablarle O mencionarle Diez pasos Del fracaso Al éxito Alguien que tenga Buena letra Y que me ayude Con la pizarra Para anotar Los diez Carlos Por favor Diez pasos Del fracaso Al éxito Gracias Número uno Número uno Aprende El valor Del fracaso Apréndelo Porque el fracaso Duele mucho ¿Verdad? Duele mucho El problema Es que Aunque me duela Realmente Yo estoy aprendiendo El valor De esto Que me ocurrió De esto Que me pasó De la situación Que tengo Señor Y en vez De darle el valor Al fracaso Que tuvimos Nos peleamos Con Dios Señor ¿Qué pasó? Señor No lo entiendo ¿Sabes qué? Van a ocurrir Muchas cosas En tu vida Que aunque No las entiendas Hermano Dios las permitió Si ocurrieron Y si pasaron Fue porque Dios las permitió Y porque Muy probablemente Tomaste Una mala decisión Número dos No tome El fracaso En forma personal Nunca tome El fracaso De manera personal Vamos a ejemplificar Un poquito esto Y tal vez Muchos de ustedes Se van a familiarizar Con esto ¿Por qué solo a mí? Es que solo a mí Me pasa ¿Por qué no le pasa a otros? Es que Qué salado que soy Qué salada que soy Tengo el santo De espaldas Y frases como esas Surgen en nuestra mente Porque estamos Cuestionándonos siempre Y pareciera Que nosotros somos Únicos en el mundo La última Coca-Cola En el desierto O el ombligo Del universo Porque todo Lo que ocurre Los fracasos Me pasan solo a mí ¿Identificas con eso? ¿Sabes qué? No estás solo No estás sola Y la Biblia Dice claramente Que nuestros hermanos Alrededor del mundo Pasan por las mismas Situaciones Quiere decir Que los mismos fracasos Que tú Has sufrido Y has tenido Hasta aquí Muchos otros hermanos Alrededor del mundo También los tienen Número tres Que el fracaso Te sirva Para corregir Ouch Duele ¿verdad? Ese es uno De los que duele Pero el fracaso Debe servirnos Para corregir ¿Por qué? Porque si lo volvemos A intentar Y si lo hago De la misma manera Voy a volver A fracasar Vuelvo a preguntar ¿Quién quiere Volver a fracasar? Pero que nadie Entonces Que el fracaso Te sirva Para corregir Número cuatro De los diez pasos Del fracaso Al éxito Número cuatro Conserva El sentido Del humor Y conservar El sentido Del humor No es estar Con una Sanrisa fingida En la cara ¿Verdad? No Es tener Realmente Un buen humor ¿Sabe que Dios Tiene muy buen humor? ¿Sabes eso? Tengo muchas historias Acerca de eso Pero no voy a tener Tiempo suficiente Para compartirlas Pero Dios Tiene buen humor Y Dios quiere Que nosotros A pesar de todo Tengamos buen humor ¿Qué ocurre Cuando nos enojamos? Cuando perdemos El buen humor ¿Qué ocurre? ¿Verdad que nuestra Actitud cambia? ¿Qué más ocurre? ¿Ah? Nos contaminamos ¿Qué más? Lo más inmediato Cuando fracasamos Y cuando perdimos El sentido Del humor ¿Qué ocurrió? Nos desanimamos Nos desanimamos Nos enojamos Nos decepcionamos Y un montón De cosas Pasan Estados emocionales En tu vida Que no te permiten Salir adelante Y entras en depresión Muy bien Dije Vamos Número cuatro Número cinco Pregunte Pregunte ¿Por qué? No pregunte ¿Quién? Sino pregunte ¿Por qué? No pregunte ¿Quién? Porque siempre El gran problema Que nosotros tenemos ¿Quién fue? ¿Quién me lo hizo? ¿Quién? 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 Y nunca nosotros Nos detenemos A meditar ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué te va a ayudar A entender Y a evaluar Las situaciones Que has tenido Hasta aquí Para llegar Hasta donde estás? Número seis Aprenda De su fracaso Hermanos Si hay una escuela Que en la vida Nos enseña Es la escuela De los errores Tremenda Impresionante Porque cuando Te equivocas Nunca más Se te va a olvidar Que te equivocaste Número siete No deje Que el fracaso Lo aplaste ¿Y por qué digo esto? No deje Que el fracaso Lo aplaste Porque una vez Que nosotros Hemos fracasado Inmediatamente La respuesta Inmediata es Nunca más Me vuelvo A meter En esto Nunca más Lo vuelvo A hacer Nunca más Lo voy a intentar Ya yo no quiero Nada con eso Quítese todo esto De mi vida Porque yo no quiero Tener que ver Nada más Con esto ¿Sí o no? Entonces No deje Que el fracaso Lo aplaste Aplaste Usted el fracaso Póngale Su pie encima Número ocho Me gusta Este mucho Use el fracaso Para medir Su crecimiento Úselo El fracaso Le va a ayudar A entender De qué manera Estás progresando Si estás creciendo O si no estás creciendo Número nueve En los diez pasos Perdón Carlos Ocho Muy bien Para medir Su crecimiento Número nueve Vea El cuadro Completo ¿Qué quiero decir Con ver El cuadro completo? Hermano Tienes que mirar Todo el proceso Todo lo que te llevó Hasta allí Desde el inicio Desde que comenzaste A tener una idea Y hacer planes Y cuando despegaste Con tu situación Hasta llegar Al fracaso Mira todo El cuadro completo O sea El proceso Y número diez Porque dije Que eran diez pasos Nunca Se dé Por vencido Nunca Nunca Yo no sé Si usted puede decirle Al vecino Que tiene al lado Hermano Nunca te des Por vencido Dígale Nunca te des Por vencido Ahora Como estamos hablando Acerca del fracaso También Tenemos que Hablar Acerca De la actitud Correcta Una de las cosas Que dije antes Es que Nosotros debemos Tener La actitud Correcta Ante Un supuesto Fracaso Vaya a la Biblia Y vamos Al pasaje Que se leyó Como preámbulo A la enseñanza De esta mañana Y vuelvo Al libro De números Y vamos A rescatar Recuerde Que estamos En dos capítulos Quiero recordarles También Que los capítulos Y los versículos Se pusieron Solamente Como una manera Para ayudar A la gente A estudiar la Biblia Los originales No tienen capítulos Y no tienen versículos De toda la Biblia Así es que Vamos a ir Al capítulo 13 Y Vamos Desde el verso 31 Hasta el Verso 4 Del capítulo 14 Consecuencias Del fracaso Si no Tienes La actitud Correcta Vamos a ver Entonces Con el ejemplo Del pueblo De Israel Antes de que ellos Entraran a la tierra Prometida Según lo enseña La Biblia Consecuencias Del fracaso Si no se tiene La actitud Correcta Repasando un poquito En la historia En el libro De números Que tenemos allí Que encontramos El pueblo De Israel Estaba en el desierto Estaba en la región De Cades Barnea Se escogieron 12 personas Para que fueran A espiar la tierra Recuerdan Todo eso lo encuentran En el capítulo 13 Del libro de Génesis Se designaron Príncipes O líderes De cada tribu Uno de cada tribu 12 Y fueron Enviados Enviados A espiar la tierra Entre ellos Se encontraban Recuerde Josué Y se encontraba Caleb Uno de mis héroes Se encontraba También En ese grupo Nosotros Conocemos Como ellos Entraron a la tierra Para reconocerla Y de las 12 Personas Que regresaron De este grupo De 12 Que regresaron De reconocer la tierra Habían dos Informes Diferentes Habían dos Informes Distintos Diez de ellos Dieron una Información Y dos De ellos Dieron otra Información Acerca del mismo Lugar Acerca de la misma Tierra Acerca de la misma Información Acerca de todo Lo que ellos Vieron Donde los 12 Estuvieron En el mismo Lugar Vieron las mismas Cosas Y tuvieron Las mismas Experiencias Pero una Diferencia Que es lo que Origina Que hayan Dos Informes Entonces Veamos Las consecuencias Del fracaso Si no Tienes La actitud Correcta Número Uno Cambia La imagen De lo que Tú eres Cambia La imagen De lo que Tú eres Si me Acompaña Al verso 33 Del capítulo 13 Me Encontramos Que la Biblia Dice También Vimos Allí Gigantes Hijos De Anak Raza De los Gigantes Y nosotros Éramos Escuche Lo que Dice Y nosotros Éramos A nuestro Parecer Como Langostas Y así Les parecíamos A ellos Habían gigantes En la tierra Prometida Si, si lo Sabía Y la Biblia Lo dice Todos los Descendientes De Anak Estaban Allí La raza De los Gigantes Se Encontraron Los Hebreos Con ellos Yo no Sé si Se Encontraron Con ellos Yo no Sé si Dialogaron Con ellos Pero lo Que la Biblia Dice Es que Ellos Los Vieron Eran Hombres Gigantescos Cuatro O cinco Metros Posiblemente De acuerdo A los Estudios Que se Han Hecho Y a Los Descubrimientos Paleontológicos Y lo Que Estos Hombres Dicen Es lo Siguiente También Vimos Allí Gigantes Los Hijos De Anak Races Los Gigantes Y nosotros Éramos A nuestro Parecer Como Langostas Imagínense Un hombre De cuatro Metros A la Par Suya En este Momento Yo Podría Llegarle Tal Tal vez A la Cintura Si acaso A un Hombre De cuatro Metros Y si Lo Subieron Si usted Va a la Misma Biblia En el libro De Deuteronomio Encuentra la Historia De Ok El rey De Bazán Dice La Biblia El último De los Gigantes Dice Que su Cama Medía Cinco Metros Por dos De ancho Y pesaba No sé Cuánto Imagínense Un hombre De esa Estatura Lo que Puede Pesar Se Imagina Un Majón De esos Perdón Dicen paz Descanse ¿Verdad? Pero vea Que interesante El concepto Que los Hebreos Tuvieron Cuando Vieron A esa Gente Tan Alta Y Tan Grande Dice Y nosotros Les parecíamos A ellos Como Langostas Y probablemente Si tal vez Los vieron Hacia abajo Y vieron Los enanitos Allá Abajo Pero ¿Por qué Estaban ellos Ahí? ¿No los Mandó El Dios De los Cielos Ahí? No fue El Señor El que Los mandó No fue A través De los Líderes Del pueblo Que Dios Les dice Manden A espías A reconocer La tierra Y estaban Asustadísimos Entonces ¿Cuál era el Concepto Que ellos Tenían Ante los Gigantes? Ay aquí Estamos Las pobrecitas Langostitas Ante los Gigantotes Hijos De Anak Que hay Allí En la tierra Prometida Aplique Eso a su Vida Ay aquí Estoy Ante la Cuestota De enero Que como Me está Acostando Y se Nos convirtió La cuesta De enero En un Gigante Que como Como el Rey De Abazán No dice La Biblia Mi Dios A mi Dios El mío Pues Suplirá ¿Cuánto? A todo Todo No es un poquito No es una parte No es parcial Es todo Lo que te Falte Conforme Conforme A sus Riquezas En gloria En Cristo Jesús Y dice También la palabra Y no me canso De repetir Estos textos Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece No dice La mitad No dice Una parte No dice Un tercio Dice la Biblia Todo Lo puedo En Cristo Que me Fortalece Y todo Hasta donde Yo entiendo Es Que no Falta Nada Todo Número Dos Para no Quedarnos Solamente En este Podríamos Hablar Una Media Hora Más Acerca De ese Primero Número Dos Te hace Sentir Que tú No puedes En otras Palabras Te vuelve Negativo La consecuencia Del fracaso Con la actitud Incorrecta Te vuelve Negativo Vaya Al verso 31 Escuche Lo que dice Pero los Hombres Que subieron Con él Dijeron Quienes Los hombres Que subieron Con él Dijeron No podremos Subir Contra aquel Pueblo Porque es Más Fuerte Que nosotros El fracaso Si no tienes La actitud Correcta Hermano Te vuelve Negativo Ah no Es que a partir De ahora Ve lo que Me pasó Siempre Yo Que salado Ahora yo No puedo Ahora ya No lo vuelvo A intentar Ahora yo No me voy A meter Más con esto Ahora este Proyecto Lo dejo Botado Ahora esta Empresa Yo la abandono Ahora no me Vuelvo a meter En empresas Tal vez Dios Te está Sacando De aquella Empresa Para darte Una empresa Diferente Tal vez No es el Proyecto Donde Dios Te mandó O tal vez No es el Ministerio Que tú Crees Que Dios Te dio Te vuelve Negativo Número Tres Oiga Que importante Esta Te hace Hablar Mal De las Promesas De Dios Verso 32 Porque siempre Culpamos A Dios ¿Verdad? Aquí estoy Tantos años Esperando Y no se Cumple Tú me Diste Promesa Me Diste Palabra Aquel Patas Vuelta Me dio Palabra Aquel Otro También Este Me lo Confirmó Por allá Me lo Reconfirmó Y no Se Cumple Y no Se Cumple Porque Nosotros Tenemos En nuestra Mente La concepción Del horno De microondas Metemos Las palomitas Y cuatro Minutos Después Pop Pop Todas Reventaron Y queremos Que todas Las cosas Sean Como el Microondas Ya Ojalá Sea Para Ayer Recuerde Que nuestro Dios Es un Dios De Procesos Recuerde Que Dios Juntamente Con el Proceso Te está Formando Te está Enseñando Te está Preparando Te está Entrenando Para lo Que sigue Para lo Que viene Y una Y una De las Cosas Que Dios Nos Enseña Amado Hermano Amada Hermana Es Hacer Pacientes Y lo Digo así Bien duro ¿Sabe por qué? Porque viera Cómo me cuesta A mí Con ciertas Cosas En cuanto A la Paciencia Si hay Algo En lo Que Dios Me Trabaja Es Con El Esperar Detesto Esperar La Gente Detesto Esperarme Detesto Tremendamente Y Dios Me Trabaja Mucho Con eso Sobre todo Cuando estoy Manejando ¿Verdad Mi amor? Ella sabe Pero ese Es el Martillo Mío Ahí está La par Mía Dándome Mazo Para recordarme Esas Cosas Yo creo Que ese Es el Martillo Que me Hace Clavarme La Cruz Gracias Mi amor ¿Qué Número Vamos? Número Vamos con El Número Cuatro Número Cuatro Ah Perdón Te vas a hablar Mal de las Promesas De Dios No sé Si le dimos El Verso Pero vale La pena Leámoslo Y hablaron Mal Oiga Esto Y hablaron Mal Entre los Hijos De Israel De la Tierra Que habían Reconocido Diciendo La Tierra Que Recorrimos Y Exploramos Es Tierra Que Traga Sus Habitantes Todo El Pueblo Que Vimos En Medio De Ella Es Gente De Gran Estatura Hermano Es Cierto Había Gente De Elevada Estatura Y No Estamos Hablando De Los Gigantes Gente Muy Alta Todos Los Eos O Feos Esas Terminaciones En Eos Habitaban Esa Tierra Pero Vean Lo Que Están Haciendo Ellos Apenas Se Dan Cuenta De Aquello Apenas Vieron Que La Tierra Estaba Habitada Y Apenas Vieron A Los Tierra No Fue La Tierra Que Dios Les Prometió No Es La Promesa De Dios Entonces Hermano No Hables Mal De La Promesa Que Dios Te Dio Porque Se Va A Cumplir Porque Va A Venir Pero Va A Su Tiempo Entonces Digámosle al Señor Como Le Dijo El Salmista Señor Pon Guarda En Mi Boca Cuando Usted Es En Una Situación De Fracaso Cuando Hermano Conecta Tu Lengua Al Cerebro Es Muy Fácil Hablar Y Hablar Y Hablar Mal Cuando Nos Suceden Cosas Negativas Número Cuatro Oiga Que Importante Y Que Fuerte Esta Número Cuatro Contamina A Los Demás A Tu Alrededor Hoy Contamina A Los Demás A Tu Alrededor Y La Palabra De Dios Dice Que Nosotros No Debemos Ser Piedra De Tropiezo Para Nadie Capítulo 14 Verso 1 Dice Aquí Entonces Toda La Congregación Que Hizo Hermano Yo No Me Imagino Esto Dos Millones De Personas Gritó Y Dio Voces Se Imagina El Escándalo Y La Gritería Y El Lloriqueo Que Tenía Este Pueblo Por Lo Que Estaba Pasando Y El Pueblo Lloró Toda Aquella Noche Un Informe Incorrecto Un Informe Negativo Un Informe Ante Una Supuesta Situación De Fracaso Hizo Que Toda La Congregación Y Que Todo El Pueblo Se Contaminara Y Llorara Toda La Noche Y Gritara Y Diera Voces Que Le Parece Vean Que Delicado Es Esto Cuanto Cuidado Nosotros Como Miembros De La Iglesia Tenemos Que Tener Cuando Vamos A Hablar Porque Podemos Contaminar Toda La Congregación Está Está Conmigo Hermano Vamos A Ver El Verso Una Vez Más Para Ver El Quinto La Quinta Consecuencia Dice Aquí Entonces Toda La Congregación Gritó Y Dio Voces Y El Pueblo Lloró Toda Aquella Noche En Otras Palabras Mueve La Maza Todo El Pueblo Fue Tocado Todo El Pueblo Fue Contagiado Todo El Pueblo Gritó Todo El Pueblo Dio Voces Todo El Pueblo Lloró Durante Toda La Noche Dice La Biblia Porque Aquella Tierra Que Dios Les Dio Porque Aquella Promesa Que Vino Hace Tanto Tiempo Porque La Tierra Que Vamos A Entrar Que Vamos A Tomar Tiene Hombres De Gran Estatura Es Cierto Que Fluye Leche Y Miel Pero También Están Allí Los Hijos De Anak Raza De Los Gigantes Y Nosotros Parecemos Langostas A la Par De Ellos Y Etcétera 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 No te Parece eso Las Habladas Que Nos Agarran A Nosotros Cuando Tenemos Fracasos Porque Solo A mí Yo Soy El Más Salado Por No Tener Plata Por No Tener Suficiente Por No Invertir La Culpa La Tiene Aquel Otro Aquel Me Hizo Esto Aquel Me Hizo Lo Otro Y Tal vez Cuando Ibas A Comenzar Eso Dios No Te Dijo Asociate Con Ese Sabes Por Qué Porque La Biblia Dice Que No Os Unáis En Yugo Desigual Y Yugo Desigual No Es Solamente Para El Matrimonio Yugo Desigual Significa Cuando Hay Un Espíritu Diferente Al Nuestro En Otras Palabras Si Yo Soy Un Hijo De Dios Si Nací Del Espíritu Y Tengo Del Espíritu De Dios Que Estoy Haciendo Asociándome Con Gente Que No Tiene El Espíritu De Dios Escucharon Empresarios Escucharon Negociantes Escucharon Comerciantes Haga Dios Su Socio Oiga No Te Va A Fallar No Te Va A Fallar Haga Dios Su Socio Oh Santo Es Su Nombre Que Sigue Cinco Mueve La Masa Si Mueve La Masa Porque Toda La Congregación Fue Contaminada Oiga El Sexto Y Créame Este Cada Vez Que Yo Estudio Sobre Esto Y Cada Vez Que Hablo Sobre Esto Siento Por Dentro Muy Fuerte Sexta Consecuencia Hace Que Te Quejes De Tus Líderes Fracaso Hace Que Te Quejes De Tus Líderes Cuando No Tienes La Actitud Correcta Y Mire Se Lo Muestro En La Palabra De Dios Verso 6 Del Capítulo 14 Y Josué Hijo De Nun Y Caleb Hijo De Jefone Perdón Verso 2 Perdón Todos Los hijos De Israel Que Hicieron Ah Se Quejaron Dice La Biblia Se Quejaron Contra Quien Dice Aquí Contra Moisés Y Contra Arón Y Toda La Multitud Les Dijo Ojalá Hubiéramos Muerto En La Tierra De Egipto Ojalá Muriéramos En Este Desierto Que Les Parece Hasta Donde Llegó El Colmo De Esta Gente Cuando Fue Contaminada Por Los Espías Que Trajeron Un Informe Incorrecto Cuando Toda La Congregación Gritó Dio Voces Y Lloró Durante Toda La Noche Y Se Quejaron De Sus Líderes Y Les Dijeron Ojalá No Hubiéramos Abierto Casa El Padre Ojalá No Nos Hubiéramos Pasado El Local Ojalá Hubiéramos Lo estoy Aplicando Solamente Ojalá Número Siete Todavía Más Fuerte Porque Esto Va De La Mano Con El Anterior Te Hace Quejarte De Dios Verso 3 Dice Aquí La Biblia ¿Por qué Nos Trae Jehová A esta Tierra Para Morir A Espada Y Para Que Nuestras Mujeres Y Nuestros Niños Se Conviertan En Botín De Guerra ¿No Nos Sería Mejor Regresar A Egipto? ¿Qué Pensamiento Tuvo El Pueblo De Israel ¿Qué Pensamiento Más Impresionante Donde Ellos Terminan Quejándose Con El Dios Que Los Sacó De La Esclavitud ¿Qué Impresionante? ¿Por qué Dios Nos Sacó A Este Desierto? ¿Por qué Nos Trae Esta Tierra A Morir Espada Y Ni Siquiera Se Habían Enfrentado Con Nadie ¿Sabe Por qué Ellos Pensaban De Esa Manera Y Estaban Hablando De Espadas Porque Los Pueblos Donde Ellos Iban Eran Pueblos Guerreros Y Ellos Habían Estado Esclavos Por 430 Años Dios Los Saca Al Desierto Para Que Se Saquen A Egipto Del Corazón Para Eso Él Los Sacó De Egipto Para Que El Pueblo Saque Egipto De Su Corazón Y El Pueblo No Quiso Hacerlo Dios No Te Sacó De Egipto Para Que Sigas Esclavo De Egipto Dios No Te Sacó Del Mundo Y Del Pecado Para Que Sigas Pensando Voy A Egipto Por Trigo Voy A Hacer Esto Voy A Hacer Lo Otro Porque Dios Tiene Cosas Nuevas Y Diferentes Para Cada Uno De Nosotros Pero Quiere Que Aprendamos De Nuestros Fracasos Y Lo Primero que Dios Yo Le Demos Gloria A Pesar Del Fracaso Hay Alguien Que Le Puede Dar Gloria A Dios Aquí Abra Su Boca Y Dígale Señor Gloria Por Lo Que Estaba Pasándome En Mi Vida Ahora Entiendo Que Son Pasos De Un Proceso Que Me Llevan Al Éxito Y Cuando Estoy Hablando De Éxito Voy A Hacer La Aclaración Para Todos Aquellos Que Me Están Viendo No Estoy Hablando Simplemente De Dinero Éxito No Es Tener Las Cuentas Del Banco Llenas Perdóneme Pero No No Estoy Hablando De Esa Clase De Prosperidad Eso No Es Éxito Realmente En El Señor Éxito Es Cuando Tenemos La Garantía Y La Seguridad De Que Si Muero Ya Voy A La Eternidad Con Mi Señor Jesucristo Éxito Es Cuando Yo sé Que A pesar De Las Dificultades De Los Problemas De Las Tribulaciones En Mi Casa Hay Gozo Hay Paz Hay Bendición Porque El Dios Que Yo Tengo De Alguna Manera Me Saca Adelante Porque La Biblia Dice Que El Justo Vivirá Por Su Fe No Por Su Chequera No Por Su Trabajo No Por Su Salario No Por Su Oficina No Por Sus Socios Es Por Fe Que El Justo Vive En Estos Postreros Tiempos Número Ocho Número Ocho Y esto Es Interesante Interesante Cuando Estoy Recordando Esta Octava Una Consecuencia Más De No Tener La Actitud Correcta Con El Fracaso Es Que Te Hace Pensar En Volver A Egipto O Sea A Tu Pasado Vea Lo Que Dice La Parte B Del Verso 3 Te Hace Pensar Volver Al Pasado O Volver Atrás Dice Aquí En El Verso 3 No Nos Sería Mejor Regresar A Egipto Que Fácil ¿Verdad? Tenemos Un Fracaso Y Lo Primero Que Hacemos Es No El Domingo Olvídese El Domingo Ni Me Arrimo A La Iglesia Porque El Primer Resentimiento Que Vienes Con Dios El Primer Resentimiento Que Vienes Con Dios Por Las Cosas Que Nos Ocurren Y Por Las Cosas Negativas Que Nos Pasan Es Lo Primero Dios Tiene La Culpa Aunque No Lo 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 Manifestamos Con Nuestra Actitud Porque Ni Si Quiera Nos No 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 Lo Primero Dejamos De Orar Si O No Lo Segundo Si No Estás Orando Tampoco Estás Leyendo La Palabra Y Lo Tercero Si No Estás Orando Y No Estás Leyendo La Palabra Tampoco Te Congregas Es Que No Me Siento En Condiciones Es Que Me Siento Mal Es Que Me Siento Deprimido Es Que Me Siento Enfermo Me Siento Enferma Wow Dios Mío Y La Unción Del Santo Que Está En Este Lugar Y Que Derrama En Cada Servicio Para Su Pueblo Amado Para La Gente Que Él Ama No Es Capaz De Tocarte No Es Capaz De Levantarte No Es Capaz De Estimularte No Es Capaz De Ayudarte No Es Capaz De Provocarte No Es Capaz De Sacarte De La Depresión Y El Éxito Que Tremendo Pero Eso Pasa Cuando No Tenemos La Actitud Correcta La Octava Consecuencia Te Hace Pensar En Volver Al Pasado Y Volamos El Ministerio Por La Ventana Y Comenzamos Con Una Canita Al Aire Y Pareciera Que Queremos Ponernos Al Día Con Todo Lo Que Deje Atrás En El Mundo Por Eso La Biblia Dice Que El Postreo Estado Es Peor Que El Primero Número Nueve Uff Este Es Tremendo También Te Vuelve Rebelde Con Tus Líderes Verso Cuatro Dice La Biblia Y Se Decían Unos A Otros Designemos Un Capitán Designemos Un Capitán Ah No Ese Pastor A mí No Me Gusta Para Nada Yo No Sé Por Que No Pastorea La Iglesia De Esta Manera Yo No Sé Porque El Pastor No Hace Esto Yo No Sé Porque El Pastor No Hace Lo Otro Y Se Buscan Un Grupito Y Comienzan A confabular Para Cerruchar El Piso Crear Un Motín Y Pongámonos Un Pastor ¿Sabe Quien pone Los Pastores En Iglesia Dios Se Lo Puedo Decir De Esta Manera En Este Lugar Dios Puso Este Pastor Para Gloria Su Nombre Y Esto Lo He Vivido En Carne Propia Lo He Vivido En Carne Propia Desde Que Ejercó El Ministerio Pero Gloria A Dios Porque Él Nos Da Entendimiento De Estas Cosas Y Poderle Ayudar A Nuestra Gente Entender Que La Rebeldía Es Un Pecado Al Igual Que El De Idolatría Entonces Número Nueve Te Vuelve Rebelde Con Tus Líderes Ellos Dijeron Designémonos Un Capitán Designémonos Un Capitán Designémonos Un Capitán Y Número Diez Te Hace Tomar Malas Decisiones Dice El Verso Cuatro Allí Mismo Donde Estábamos Leyendo Se Decían Unos A Otros Designemos Un Capitán Y Volvamos A Egipto Esta Gente Ya había Tomado La Decisión De Devolverse A Egipto Hermano Tú No Tienes Que Ir Hacer Nada A Egipto Tú No Tienes Que Regresar A Egipto Tú No Puedes Volver A Egipto Porque Cuando Has Sido Tocado Por La Maravillosa Mano De Dios Cuando Has Sido Cambiado Y Transformado Nunca Más Podrás Volver A Egipto No Puede Ser Muy Bien Me 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 Mira Me Ve Me 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 O si a alguno le interesa el bosquejo Se lo puedo enviar La actitud correcta ante el fracaso Número uno Fueron enviados cuantos Doce Diez dieron un informe negativo Pero dos Dieron un informe positivo Quienes fueron ellos Como dije anteriormente Caleb y Josué Ellos fueron los únicos Que aconsejaron a Moisés Y a toda la congregación de los hijos de Israel Que invadieron la tierra prometida Prometida, perdón Y usted encuentra la historia No tenemos tiempo para verla hoy En el capítulo 13 Desde el 1 hasta el 14 Y sobre todo el verso 10 Dice El verso 10 Perdón Necesito corroborar la cita 14 verso 10 Dice de manera clara Entonces toda la multitud Propuso apedrearlos Pero la gloria de Jehová Se mostró en el tabernáculo De reunión a todos los hijos de Israel Dándoles sustento y soporte A lo que estos dos Siervos Siervos Obedientes Creyendo en Dios Hicieron con el pueblo Ellos aconsejaron a María Ellos aconsejaron a Moisés Y aconsejaron a toda La congregación de los hijos de Israel Ellos dijeron Vamos Subamos Que nosotros podremos Más que ellos Porque ellos Sabían Y tenían Clara convicción De quien los había mandado A tomar la tierra prometida Hermano Si Dios no te mandó A meterte en algún lugar A hacer algo O a desarrollar algo No lo hagas Pero si Dios te lo mandó Ve de cabeza Porque Dios No te va a desamparar Y Dios no te va a dejar Una cosa Que quiero agregar aquí Es Que cuando nosotros Escuchamos la voz de Dios Y sabemos Que la voz de Dios Vino a mi vida Para hacer tal cosa Hay que corregir un concepto Y el concepto es El que mucha gente tiene Hay gente que cree Que porque Dios le mandó Todo va a ser color de rosa No va a tener luchas No va a tener problemas No va a tener situaciones difíciles No va a tener críticas Hermano Espérelo todo Pero el Dios de los cielos Te va a sacar adelante El Dios de los cielos Te va a sacar adelante Número dos Caleb Fue uno de los designados Para dividir el territorio conquistado Oiga que tremendo Privilegio Privilegio para ellos Privilegio para ellos Fue uno de los designados Para dividir el territorio conquistado Caleb y Josué aconsejaron A Moisés y a toda la congregación Número dos Lo acabo de repetir Caleb fue uno de los designados Perdón Josué Uno de los designados Para dividir el territorio conquistado O sea la tierra prometida Fue repartida por él Y usted encuentra eso En números capítulo 34 Del 16 en adelante No tenemos tiempo para mirarlo Caleb hizo esto con Josué también Y de aquí Y de aquí se desprende El número tres Caleb dice allí Fue uno de los designados Para repartir la tierra Para repartir la tierra Número tres Caleb Y esta historia me gusta muchísimo Recibió como recompensa He hablado muchas veces sobre esto A los 85 años Ay pero era un tacaquito Ya andaba en trencito Era viejitico Caleb Mentira Mentira Porque la Biblia dice De modo que te rejuvenezcas Como el águila Dice la Biblia La Biblia dice también Que Él renueva nuestras fuerzas Y nos las da como el búfalo Y es cierto que hay que cumplir Una situación de vida mortal Y es el envejecimiento Pero tú puedes ayudarte En esto También con un proceso Número uno Dios en primer lugar Número dos Hermano Coma las cosas que tiene que comer No las que le gustan Aló Coma las cosas que tiene que comer No las que le gustan Número tres Levántese temprano Y haga ejercicio físico Y Ya escuché algunas expresiones Número cuatro Tenga normas de salud Apropiadas Número cinco Beba mucha agua Dije agua No refresco No café Y esta no es la clase De nutrición hoy Cada quien eche para su saco Caleb recibió como recompensa A los ochenta y cinco años El monte Hebrón Usted encuentra esta historia En José capítulo 14 Versos 6 al 15 Según la promesa que Dios Le había hecho a este hombre Cuarenta y cinco años atrás También en Números 14, 14 Verso 24 De Deuteronomio 1, 36 Donde Dios le promete A Caleb Esta parte De la tierra prometida El monte Hebrón Con ve grande Ve de burro La mejor parte De la tierra prometida Y recuerde que cuando ellos Fueron a espiar la tierra La tierra toda Fluía leche y miel A tal punto Que los racimos De uvas Tenían que traerlos Con una estaca atravesada Y entre dos personas ¿Qué le parece? Imagínense Si esas eran las uvas ¿Cómo serían los plátanos? En camión Imagínense Un plátano De este tamaño Y el monte Hebrón Era la mejor parte La más fértil De la tierra prometida Y esa parte Se le dio A Caleb Un hombre Que le creyó A Dios Un hombre Que tuvo la actitud Correcta Ante cualquier situación En su vida Número 4 Para tomar posesión De Hebrón Echó a los tres hijos Echó a los tres hijos De Anak 85 años Y le dijo A Dios Aquí estoy Tengo 85 Y le dijo Y todavía estoy Tan fuerte Para la guerra No le dijo No le dijo Para irme A sentar Al sillón A ver Televisión Hay hombres De 85 años Que hacen Trancito Para la sala O para el baño Y les tiemblan Las piernas Y ese hombre Le estaba diciendo Aquí estoy Tan fuerte Écheme al gigante Dios Que me lo voy A echar al pico Este hombre Ofreció Su hija Axa Al que tomara Debir Que era parte De Hebrón Y Otoniel Su sobrino Recibió La recompensa ¿Sabe por qué? Porque La recompensa La promesa De Dios Es para ti Y tus descendientes Si usted estudia La historia De Caleb Se va a dar cuenta Todos sus descendientes Recibieron Parte de la recompensa Que este hombre Ganó Por creerle a Dios Dice la Biblia Pero a mi siervo Caleb Por cuanto Hubo en él Otro espíritu Voy a usar La palabra Correcta Del Hebreo Original Por cuanto Hubo En él Otra actitud Y decidió Ir en pos de mí Yo le meteré En la tierra Donde entró Y su descendencia La tendrá En posesión Esta es palabra De Dios Termino con esto Y esa es la número Cinco La actitud Correcta Y entre paréntesis Espíritu Termino con esto Hermanos Todos fracasamos En la vida De una manera U otra Eso es inevitable Eso es inevitable Si podríamos hablar De muchas cosas Con respecto A esto Te casas Con la persona Equivocada Te asocias Con quien no debías No seamos Tan triviales Vayamos Algo más Práctico Perdiste el bus Que venías jadeando A correr De carrera Agarrar el bus Y el bus Ya va a los 50 metros Se te fue el bus Fracasaste En tomar el bus Es un fracaso Si o no Pero entonces ¿Qué? Ahora es que Bueno Hay varias opciones Si perdiste el bus Carlos va a correr Atrás del bus La próxima vez El bus de las 7 No me deja El tren de labor Quiero ver resultados ¿Te metes en los huecos De las calles? ¿Doblas en la esquina Que no era? Uy Se me fue Me pasé No era aquí ¿Se te olvidó Revisar el motor? ¿No le echaste Es agua al radiador? ¿Te paseaste En el motor? ¿Se calentó? ¿Cuántas cosas Hay en nuestra vida Que nos hacen fracasar? Hermano Y hermana El fracaso Tiene que ver Directamente Con la toma De decisiones Por consiguiente Por consiguiente Es sumamente importante El acto De decidir En nuestra vida El problema Es que muchas veces No le damos El lugar de importancia A lo que Decidir Significa En nuestras vidas De tu decisión De tu decisión Depende Tu éxito O tu fracaso Si decides Si decides bien Tendrás éxito Pero si decides mal Vas a fracasar Pero la decisión Más importante De todas Es ¿A dónde Pasarás La eternidad? Cierre sus ojos Padre En el nombre De Jesús Yo te doy Gracias Esta mañana Amén